Rodgers, vamos a empezar. Rodgers, ¿Estás listo? ¡Blasce el gato! En el segundo perante, señalas y señales, vamos a María Rodríguez por la primera posición por la segunda, Diana Montterroza con todo, María Rodríguez en el último perante María Alejandra Rodríguez por la primera posición, por la segunda, María Diana Montterroza por la segunda, por la tercera, viene aquí, María Rodríguez, Diana Montt. por la tercera, por la cuarta,